1. Dios es la roca. No hay tiempo, lugar, ni estado del que Dios esté ausente. 2. En mi vida ha habido ocasiones y es algo que todavía hoy me sucede, aunque ahora son más la excepción que la regla, en que me he sentido como si la tristeza fuera a abrumarme, algo no resultaba como yo quería, o tenía algún conflicto con alguien, o me asustaba lo que podía pasar o no en el futuro. 3. En momentos así, la vida puede ser muy dolorosa y la mente inicia una interminable búsqueda de cosas que nos hagan sentir mejor o que cambien la situación. 4. Lo que aprendí de un curso de milagros es que el cambio que estamos buscando lo llevamos dentro. Los acontecimientos fluyen sin parar. Un día te aman, al día siguiente hacen de ti su blanco. Un día una situación va sobre ruedas, al siguiente es el reino del caos. 5. Un día sientes que eres una persona estupenda y al siguiente te sientes un total fracaso. Estos vaivenes siempre sucederán en la vida. Forman parte de la experiencia humana. Lo que puede cambiar, sin embargo, es nuestra manera de percibirlos. Y ese cambio en nuestra percepción es el significado de los milagros. 6. En la Biblia, Jesús dice que podemos construir nuestra casa sobre arena o sobre roca. Si la edificamos sobre arena, los vientos y la lluvia pueden desmoronarla. Si la construimos sobre roca, nuestra casa será recia y fuerte, y las tormentas no podrán destruirla. 7. Nuestra casa es nuestra estabilidad emocional. Si la levantamos sobre arena, eso significa que nuestra sensación de bienestar se basa en cosas pasajeras y estados de ánimo fugaces. 8. Una llamada telefónica nos decepciona y nos desmoronamos. Una tormenta y nuestro hogar se nos viene abajo. 9. Si la casa está construida sobre roca, eso significa que no somos tan vulnerables a los dramas de la vida. 10. Nuestra estabilidad descansa sobre algo más perdurable que los acontecimientos del momento, sobre algo que es fuerte y permanente. 11. Cuando nuestra casa está edificada sobre roca, eso significa que confiamos en Dios. 12. Yo jamás había caído en la cuenta de que confiar en Dios significaba confiar en el amor. 13. Había oído decir que Dios era amor, pero jamás había comprendido qué quería decir eso exactamente. 14. Cuando empecé a estudiar un curso de milagros, descubrí varias cosas sobre Dios. 15. Que es el amor dentro de nosotros, que ir en pos de él, es decir, pensar con amor, depende totalmente de nosotros. 15. Que cuando optamos por amar, o cuando permitimos que nuestra mente se unifique con Dios, la vida es maravillosa. 16. Cuando nos apartamos del amor, comienza el dolor. 17. De modo que cuando pensamos con Dios, la vida está llena de paz. 18. Cuando pensamos sin él, la vida está llena de dolor, y esa es la opción mental que hacemos en cada momento de cada día. 20. El amor es Dios. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. El amor, si se le toma seriamente, es un punto de vista radical. 21. Una importante desviación de la orientación psicológica que rige el mundo. 21. Es amenazador no porque sea una idea pequeña, sino porque es tan enorme. 22. Para muchas personas, Dios es una idea aterradura. 23. Pedirle ayuda no parece un gran consuelo si pensamos que es algo externo a nosotros, 24. O que es caprichoso, o que nos juzga. 24. Pero Dios es amor, y habita dentro de nosotros. 24. Fuimos creados a su imagen, o mente, lo que significa que somos extensiones de su amor, o hijos de Dios. 25. El curso afirma que tenemos un problema de autoridad. 25. Pensamos que somos los autores de Dios, en vez de darnos cuenta de que Él es nuestro autor. 26. En vez de aceptar que somos los seres de amor que Él creó, 26. Hemos pensado con arrogancia que éramos capaces de crearnos a nosotros mismos, 27. Y después crear a Dios. 27. Nos hemos hecho un Dios a nuestra imagen. 27. Como nosotros somos coléricos, o juzgamos, le hemos proyectado a Él esas características. 28. Pero Dios sigue siendo quien es, y siempre será la energía el pensamiento del amor incondicional. 29. Él no puede pensar con cólera ni juzgar. 29. Es la misericordia, la compasión y la aceptación total. 30. Pero nos olvidamos de ello, y después nos olvidamos de quiénes somos nosotros mismos. 31. De repente empecé a darme cuenta de que tomarme el amor en serio significaría una transformación completa de mi pensamiento. 31. Un curso de milagros se autodenomina un entrenamiento mental. 32. Para renunciar a un sistema de pensamiento basado en el miedo y aceptar, en cambio, un sistema de pensamiento basado en el amor. 32. Ahora, más de una década después de haber empezado a estudiar un curso de milagros, no puedo decir que mi mente sea un ejemplo de percepción sagrada. 33. Ciertamente no pretenderé que siempre consigo tener una visión desde el amor de todas las situaciones de mi vida, al menos no inmediatamente. 34. Sin embargo, una cosa que tengo muy clara es que cuando lo consigo, mi vida funciona maravillosamente bien. 35. Y en el caso contrario, las cosas se me atascan. 36. Entregarse a Dios significa entregarse al amor. 37. Esta es una visión muy difícil de alcanzar cuando se cree que la entrega es algo que se hace cuando se ha percibido la guerra. 37. La entrega es pasiva, y por ello pensamos que es una debilidad. 38. Pero en un sentido espiritual, la pasividad es fortaleza. 39. Es la única manera de equilibrar nuestra agresividad. 39. La agresividad no es mala, en muchos sentidos, es nuestra creatividad. 40. Pero la mente, que está separada de Dios, se olvida de consultar con el amor antes de salir al mundo. 40. La función de la mente es tener la vivencia del amor, 41. Sin la cual, no podemos actuar con sabiduría. 41. Sin amor, nuestra actividad será histérica. 41. Entregarse a Dios significa relajarse y amar sin más. 42. Al afirmar que el amor es nuestra prioridad en una situación, realizamos el poder de Dios. 42. Esto no es una metáfora, es la realidad. 43. Literalmente usamos nuestra mente para crear junto con él, mediante una decisión mental, el reconocimiento consciente de la importancia del amor y de nuestra disposición a experimentarlo. 43. Invocamos a un poder superior. 44. Dejamos a un lado nuestras pautas mentales normales, regidas por el hábito y las reemplazamos por un modo de percepción diferente, más benévolo. 45. Eso es lo que significa dejar que un poder mayor, que nosotros, dirija nuestra vida. 45. Una vez llegados al punto donde nos damos cuenta de que Dios es amor, no es demasiado difícil entender que seguirle no significa otra cosa que seguir los dictados del amor. 46. El obstáculo con que nos enfrentamos ahora es la cuestión de si es prudente o no seguir al amor. 47. La pregunta ya no es qué es Dios, sino qué es el amor. 47. El amor es energía, pero generalmente la gente puede decir cuándo lo siente y cuándo no. 48. Tal vez no lo podamos percibir con nuestros sentidos físicos, pero generalmente la gente puede decir cuándo lo siente y cuándo no. 49. Son muy pocas las personas que sienten suficiente amor en su vida. 49. El mundo se ha convertido en un lugar bastante falto de amor. 49. Ni siquiera podemos imaginarnos un mundo donde todos nos amáramos siempre los unos a los otros. 50. No habría guerras porque no nos pelearíamos. 51. No habría hambre porque nos alimentaríamos los unos a los otros. 51. No existiría el desastre ambiental porque nos amaríamos demasiado para destruirnos, a nosotros mismos, a nuestros hijos y a nuestro planeta. 51. No habría prejuicios, opresión ni violencia de ninguna clase. 51. No habría dolor. Solamente habría paz. 52. La mayoría de nosotros somos personas violentas. 53. No necesariamente en el sentido físico, sino en el emocional. 53. Nos han educado en un mundo que no pone el amor por delante. 54. Y donde el amor está ausente, se instala el miedo. 54. El miedo es al amor lo que la oscuridad es a la luz. 55. Es una ausencia terrible de aquello que necesitamos para sobrevivir. 55. El miedo es la raíz de todo mal. Es el problema del mundo. 55. Cuando los bebés no reciben caricias, pueden volverse autistas e incluso se pueden morir. 55. Se acepta que los niños necesitan amor. 55. Pero ¿a qué edad se supone que dejamos de necesitarlo? 56. Pero ¿a qué edad se supone que dejamos de necesitarlo? 56. Nunca. 57. Necesitamos amor para vivir felices. 57. Tanto como necesitamos oxígeno para sobrevivir. 58. Sin amor, la verdad es que el mundo no es un gran lugar donde vivir.